¿Cómo tú te sentirías si yo voy a tu casa y tiro esta bolsa de basura en tu cocina? ¿Te gustaría? ¿Te sentirías bien con eso? ¿Te molestarías conmigo? ¿Dejarías de hablarme? Pues piensa en esto, muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, somos influenciados por la basura que otras personas y situaciones externas tiran en nuestra vida y tiran en nuestra mente. A veces, desde que nos levantamos, estamos recibiendo esa información negativa en la radio, en la prensa, en las redes sociales, a veces hasta compartimos y le damos like a lo negativo, a la basura. O mucho peor, cuando esa basura viene de nuestros amigos que te dicen que tú no vas a poder, que te dicen que es imposible, son personas tóxicas que te drenan, te recuerdan los errores del pasado, no están contigo cuando más los necesitas, hablan de ti a tus espaldas y definitivamente tú no puedes ser influenciado por estas personas negativas, por situaciones externas que lo que traen es basura a tu vida y a tu mente. Tú tienes que ser influenciado por lo positivo, por la gente positiva, por la gente que quiere lo mejor para tu vida, por la gente que te ayuda en ser mejor persona, a ser la mejor versión de ti mismo, porque piénsalo por un minuto, el único que va a estar contigo, el resto de tu vida, eres tú mismo y tú mereces ir por más, tú mereces ser mejor persona, tú mereces ser feliz, pero no vas a ser verdaderamente feliz hasta que cojas la basura y la tires al zafaco. ¡Gracias!